Saludos a todos, espero que estén muy bien. En este nuevo video de contenido prácticamente inédito, les compartiré una trilogía de urgentes y estremecedores mensajes revelados por la Virgen María en Marrinfried, Alemania, en un intento por exhortar a la humanidad a prepararse para el triunfo inminente de su inmaculado corazón. Se trata de mensajes con una contundencia cronológica tan específica que incluso guarda relaciones espaciotemporales muy concretas con las revelaciones y profecías de Fátima y Medjugorje. Tan vinculados están los mensajes de esta advocación con Fátima y Medjugorje, que por ejemplo, la primera aparición a la vidente Bárbara Rus fue un 13 de mayo, como en Fátima, y los mensajes que recibió esta vidente fueron los días 25 de tres meses consecutivos, como ocurre con la vidente María Pavlovich en Medjugorje. Estos mensajes que les compartiré a continuación tienen una profundidad teológica y una sincronía escatológica realmente impactantes, debido a la especificidad y detalles que da la Virgen María sobre todo el proceso que precede y prosigue al triunfo de su inmaculado corazón. Agradezco que puedan darle me gusta a este video, compartirlo y dejar sus comentarios. Muchas gracias. El 25 de abril del año 46, la Virgen María dejó un contundente mensaje a través de la vidente Bárbara Ruez. La Santísima Virgen dijo, Difundiré la paz donde la confianza sea mayor y se enseña a los hombres que todo lo puedo con Dios. Cuando finalmente todos los hombres crean en mi poder, habrá paz. Yo soy el signo del Dios vivo. Yo imprimo mi huella en la frente de mis hijos. La estrella perseguirá mi signo, pero mi signo vencerá a la estrella. La vidente Bárbara, bastante sorprendida, le preguntó a Nuestra Señora, ¿Quién eres? Y la Virgen le respondió, Si no tuviera velo, me reconocerías. Y antes de desaparecer, la Virgen María añadió, La paz de Cristo esté con vosotros y con todos los que aquí oran. Un mes después, el 25 de mayo del mismo año, la Virgen María le dijo a la vidente Bárbara, Yo soy la mediadora de todas las gracias. Así como el mundo no puede encontrar misericordia del Padre sino a través del sacrificio del Hijo, así tampoco podéis ser oídos por mi Hijo sino a través de mi intercesión. Cristo es tan poco conocido porque yo tampoco soy conocida. Por eso el Padre derramó la copa de su ira sobre el pueblo porque rechazaron a su Hijo. El mundo ha sido consagrado a mi inmaculado corazón, pero esta consagración se ha convertido en una terrible responsabilidad para muchos. Pido al mundo que viva esta consagración. Tengan confianza ilimitada en mi inmaculado corazón. Crean que todo lo puedo a través de mi Hijo. Pongan mi corazón inmaculado en el lugar de su corazón manchado por el pecado, y entonces seré yo quien atraerá la fuerza de Dios y el amor del Padre, y reproduciré perfectamente a Cristo nuevamente en ustedes. Contesten mi oración para que Cristo pronto reine como Rey de la paz. El mundo debe beber el cáliz de la ira hasta la última gota por los innumerables pecados con los que se ofende su corazón. La estrella del abismo se volverá cada vez más feroz y causará una destrucción terrible porque sabe que su tiempo es corto y porque ve que muchas almas ahora se han alineado bajo mi signo. La estrella no tiene poder sobre ellos, aunque pueda llegar a matar a muchos de ellos, pero son precisamente estas víctimas las que aumentarán mi poder para conducir al pequeño resto de los elegidos a la victoria para Cristo. Algunos ya han aceptado que se les imprima mi signo y su número aumentará continuadamente. Quiero decirles esto, mis amados hijos, no olviden que precisamente en los días más sangrientos esta cruz es una gracia, por la cual debéis agradecer siempre al Padre por esta gracia. Oren y sacrifiquense por los pecadores. Ofrezcan a través de mí, de ustedes mismos y de cada una de vuestras acciones al Padre. Pónganse totalmente a mi disposición. Reciten el rosario. No pidan muchas gracias para los bienes materiales. Ahora se trata de orar por algo que valga mucho más la pena. No esperen señales ni milagros. Quiero actuar en la clandestinidad como una gran mediadora de gracias. Es paz de corazón lo que quiero concederles, si hacen lo que les pido. La paz de los pueblos sólo puede construirse sobre esta paz. Entonces Cristo reinará sobre todos los pueblos como Rey de paz. Cuiden que mi voluntad sea conocida y yo les daré la fuerza necesaria. Con respecto a esta misión que nos confiere la Virgen María, hay que resaltar que el demonio tendrá un poder tan aparente en el mundo que todos aquellos que no estén bien anclados a la Virgen se dejarán engañar, porque el demonio es muy hábil para cegar a las personas, tanto para que hasta los mejores se dejen engañar. Donde no hay confianza en su inmaculado corazón, el demonio podrá dominar. Pero donde los hombres pongan su inmaculado corazón en lugar de sus corazones manchados por el pecado, él no tendrá poder. Sin embargo, perseguirá a sus amados hijos. Serán despreciados, pero no podrá hacerles daño. En un último mensaje dado por la Virgen María el 25 de junio de ese mismo año, la Virgen María reveló a Bárbara Rus lo siguiente. Yo soy la mediadora de todas las gracias. Dios Padre quiere que el mundo reconozca esta tarea de su esclava. Los hombres deben creer que soy la esposa perpetua del Espíritu Santo, la fiel mediadora de todas las gracias. Mi signo está a punto de aparecer. Esto es lo que el Señor quiere. Solo mis amados hijos lo reconocen porque se manifiesta en secreto y por eso glorifican a Dios. Por ahora no puedo manifestar mi gran poder al mundo. Ahora me toca retirarme junto con mis hijos. Obraré milagros en el secreto de las almas hasta completar el número de víctimas. De ustedes depende acortar los días de oscuridad. Vuestras oraciones y sacrificios destruirán la imagen de la bestia. Entonces podré manifestarme al mundo entero para gloria del Todopoderoso. Escojan mi signo para que pronto todos adoren y honren al Todopoderoso, quien les concederá lo que pidan, si esto es para su mayor gloria. Con este rosario, cuando lo reciten, no pidan por bienes materiales, sino gracias para cada alma, para vuestras comunidades, desparlar los pueblos, para que todos amen y honren el Divino Corazón. Continúen honrando el sábado dedicado a mí, como les pedí. Ofrézcanme muchos sacrificios. Hagan de su oración un sacrificio. No sean egoístas. Lo único que importa es esto. Ofrezcan gloria y expiación al Eterno. Yo me encargo de todo lo demás. Cargaré a mis amados hijos con cruces tan pesadas y profundas como el mar, porque los amo en mi Hijo inmolado. Por favor estén preparados para llevar la cruz para que la paz llegue pronto. Escoged mi signo para que pronto la Santísima Trinidad sea glorificada. Pido que los hombres cumplan prontamente mis deseos, porque esta es la voluntad de mi Padre Celestial y porque esto es necesario hoy y siempre para su mayor gloria y honra. El Padre anuncia sufrimientos terribles para aquellos que no quieren someterse a su voluntad. En este punto la Santísima Virgen añadió que tenía un nuevo mensaje para el mundo. No se debían informar de las circunstancias ni de los detalles externos. Por eso también dijo lo siguiente. Los espíritus estarán divididos a causa de este mensaje. Muchos se escandalizarán, pero un pequeño grupo lo extenderá exactamente y lo apreciará. Estas personas reconocerán mi voluntad en ello y se alegrarán por ello. Esta cohorte reconoció mi lugar en los tiempos actuales y me dio una gran alegría. Tiene sus representantes en muchos países y ellos cooperarán en la difusión de mi mensaje. Muchos entre este grupo mío ya han podido ver mis milagros secretos. Han reconocido que yo soy la Madre Maravillosa y me honran con ese título. En este punto la vidente Bárbara pidió una señal visible a la Virgen para que las personas creyeran en su mensaje. La Virgen María respondió que no daría una señal a menos que los hombres cumplieran su voluntad. Entonces ella habría hecho milagros, muchos mayores que los que jamás había hecho y precisamente milagros en las almas. La Santísima Virgen dijo además, A menudo he dado señales externas y mucha gente ha venido aquí solo por ellas. Nos enfrentamos a una época en la que todos aquellos que creen solo en signos externos serán engañados. Las señales solo serán motivo de mayor responsabilidad para ellos porque no habrán sacado las conclusiones. Muchas almas simplemente están esperando las oraciones de mis hijos. Mis hijos deben alabar y honrar más al eterno y agradecerle. ¿O acaso no los creó Dios para su gloria? Las apariciones de la Virgen María en Marín Fritt se caracterizan por un fuerte lenguaje apocalíptico que en los últimos tiempos relanza una invitación extrema a la conversión y a la penitencia, junto con un fuerte recordatorio de los planes satánicos contra la humanidad y el mundo contemporáneo. En definitiva, el interés que podemos tener por estas apariciones marianas reside no solo en el valor actual del mensaje que contienen, sino también en la ayuda que ofrecen para una mejor comprensión del panorama general de los grandes sucesos que tienen que ver con apariciones modernas. La iglesia aún no se ha pronunciado definitivamente sobre el valor sobrenatural de estas apariciones, por lo que solo podemos relatarlas en términos de puro testimonio humano, sin pretender, en modo alguno, anticipar u orientar el juicio de la iglesia, limitándonos más bien a exponer el contenido del mensaje para ofrecer un estímulo a la devoción de la Santísima Virgen. Sin embargo, hay que decir que a pesar del silencio que rodeó el mensaje de Marín Fritz, por la falta de reconocimiento de la autoridad eclesial, no faltaron frutos espirituales en términos de conversiones de corazón y retornos a la fe. Si el árbol se puede reconocer por sus frutos, según el dicho evangélico, se puede decir que el creciente número de peregrinos que acuden a este santuario son prueba de la bondad de ese árbol. La protagonista de esta historia es, como en toda aparición mariana, la Virgen María, pero el instrumento que utiliza es, en este caso, una joven vidente. Esta es Bárbara Rus. Bárbara es la primera de seis hermanos y nació el 15 de junio del año 1924, en el pueblo de Pfaffenhaufen. De carácter sociable, recibió una sólida educación religiosa, participando regularmente en la Santa Misa y recibiendo frecuentemente la Sagrada Comunión. Esta práctica no estaba tan extendida en aquella época, pero desde pequeña, Bárbara sintió el deseo de estar sola y confiar en Jesús. Hizo su primera comunión en el año 34, luego perdió a su madre en el año 38 y se vio obligada a cuidar de sus hermanos menores. Ese mismo año, el 8 de diciembre, se consagró totalmente a la Virgen según la tradición de Luis María Griñón de Montfort. En el año 39, su padre se volvió a casar y Bárbara pudo seguir libremente su vocación. Después de los acontecimientos celestiales ocurridos, Bárbara desarrolla algunos dones místicos muy particulares, como la capacidad de espiar los pecados de las almas en el purgatorio, de percibir la situación del pecado mortal de los fieles que se presentaban a ella, especialmente durante misa, y experimentar finalmente la pasión de Cristo durante el periodo llamado estigmatización, que va del 21 de febrero del año 47 al año 50. Cuando al regresar de una peregrinación a Roma y a Asís, obtuvo la gracia de que los estigmas se hicieran invisibles. Una experiencia traumática que atraviesa la vidente es su secuestro, del 25 al 28 de marzo del año 50, luego de las apariciones. Esto por parte de una secta satánica que la sometió a ritos blasfemos, con la intención de matarla. Bárbara se salva solo gracias al arrepentimiento de un miembro de la secta que la libera y la trae a casa. Habiéndose confiado completamente a Dios en su vocación, se casó en 1952. Fue madre de cinco hijos y llevó una vida normal como esposa y madre, trabajando en la parroquia junto con su esposo. Luego, años después, enfermó de esclerosis múltiple y murió el 4 de noviembre del año 96. Por último, los invito a suscribirse a mi canal y activar el ícono de la campana para que reciban las notificaciones de los mensajes que les comparto semanalmente. Muchas gracias.